buenos días gracias julio buenos días buenos días yo necesito un abanico para refrescarme oye no me metas presión ya te dije para dónde voy ahorita mira me parece muy bien recuerdan yo no sé ustedes ustedes han visto una una como una un men que anda de eso que se pone muy poco popular en internet que dice que yo no quiero que me quieran con que no me jodan es suficiente Alberto Cortés cuando a su mamá le presentaron al presidente Menem doña Sara cómo está usted en qué puedo ayudarla y ella le dijo a Menem con que usted no me joda es suficiente entonces verdad hagan lo que le dé la gana pero no hagan aquello verdad no violen la ley no molesten a la gente entonces y el lunes tenemos que tenemos que ir al tribunal imagínate entonces señores ayer estábamos hablando de la ley de extensión de dominio la fiscal y José comentaba las declaraciones de Jenny hace un rato de Jenny Berenice dice que prefiere que los narcos sean juzgados aquí a juzgar por los resultados verdad que sí ayer decíamos en el comentario que era importante primero que haya una ley de extensión de extinción de dominio de manera que el producto de las actividades ilícitas no pueda posteriormente ser disfrutado de quien la obtuvo de manera ilícita pero además que la república dominicana tenía que negociar en mejores condiciones la entrega de sus nacionales en virtud de los acuerdos de extradición recuerden que yo yo creo que ella puede ella no tiene que firmar ella no tiene que firmar nada ella con no retirar es suficiente o sea con no porque ella no es la que ella no es la que concede la extradición con ella simplemente no retirar la la los cargos que pueda tener un acusado aquí es suficiente no puede proceder tú dices aquí te refieres al distrito exacto al distrito al distrito al distrito a la jurisdicción de ella sobre la única que ella tiene es que oye qué pasa melton entiende la mira lo que pasa según los acuerdos de extradición verdad si una persona vamos a decir juancito trucupei tiene una acusación de algo aquí en república dominicana no se le puede conceder la extradición hasta que cumpla aquí entonces qué es lo que pasa que cuando mediante los acuerdos se otorga la extradición de un nacional la justicia dominicana vía el ministerio público desiste de perseguir esa esa acusación que tiene contra juancito trucupei para que el tribunal que le corresponde hacer la autorización y luego y el ejecutivo y todo en todo el trámite que se lleva para que se pueda llevar a cabo porque si tú tienes una acusación por ejemplo ponte a toño leña si el ministerio público ponte que lo hubiese estado acusado de que ellos falsedad para que no se lo llevaran desde ayer yolanda está reclamando el doctor ricardo rojas león exacto está por ahí yolanda hay un proyecto que está en el congreso de la ley de extinción de dominio y él es uno de los autores entonces queremos conocer a él está en el teléfono sí está en la vía telefónica por favor porque es un debate muy pero vamos a ver pero vamos a ver pero no sirve para nada por lo menos la introducción y entonces lo invitamos exacto vamos a ver buenos buenos días Ricardo buenos días Ricardo buen día queridos amigos buenos días hermano Ricardo un poco para situarnos de qué va un proyecto de ley de extinción de dominio qué procura un proyecto de extinción de dominio y cuál es y la experiencia de otros países que lo tienen miren la extinción de dominio lo que busca es el decomiso de bienes ilícitos es un proceso en contra de la cosa es un proceso in re es un proceso al bien en el que se respetan todas las garantías procesales al propietario es un proceso que puede llevarse paralelamente o conjuntamente con el proceso penal actualmente el proyecto de extinción de dominio se encuentra en la Cámara de Diputados no sé si ustedes recordarán que hace un par de meses hubo una especie de panel en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ahí estuvo el procurador el ex juez Bonelli quien les habla y dos funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos entre ellos el señor Michael Burke ayer vi que el y debo decir que el procurador pidió en ocasión del comentario que hace el amigo La Luz que existe un un modelo de ley interamericana que ha sido adoptada por muchos países y en cierta forma el proyecto de ley que se discute en el Congreso forma parte de ese modelo él va a decir que es CopyPay es un CopyPay escríbelo ahí es un CopyPay perdón Yolanda de hecho te doy un dato Ricardo el 27 de julio hace menos de un mes en México se hizo un congreso sobre la ley de extinción de dominio que ya está en Brasil en Guatemala en Honduras en Panamá en Italia en Colombia en Brasil te doy un dato te doy un dato la conclusión oye la conclusión si no se modifica la constitución en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y con la la garantía del derecho de propiedad eso no ha funcionado y esa es la conclusión que ellos llegan en México y en México en México ellos han podido sacar 43 casos 43 casos en 6 años de aplicación pero mira ese es el caso de México José déjame decirte que si tú lees el proyecto en el proyecto de ley de extinción de dominio se respetan todas las garantías pero además además si tú te lees la constitución nuestra tú vas a encontrar que en los casos de crimen organizado en el caso del crimen organizado la constitución prevé la posibilidad de restringir el sistema de garantías así es ¿no? entonces no se está restringiendo con la ley o sea que yo no veo ninguna por eso yo te decía que venga por aquí porque esa misma constitución si esa misma constitución en otro artículo lo garantiza y hay una contradicción pero mira que pasa el derecho de propiedad si tú te lees bien la constitución como abogado que eres te vas a encontrar periodista y político es el derecho fundamental que más limitaciones tiene es el derecho fundamental que más limitaciones tiene así es tiene muchas limitaciones mira ayer veía Ricardo que el procurador pedía la rápida aprobación de la ley de extinción de dominio posiblemente este regreso de Toño Leña esté creando las condiciones políticas para que esa ley se apruebe que haría falta ojalá que sea así pero déjame explicarte lo siguiente el problema del negocio de la extradición porque la extradición se ha convertido aparentemente en un negocio es como una especie de lavado la extradición ahora mismo porque ya se lo llevan le dan unos cuacos años regresan y ya disfrutan de todo déjame explicarte cuál es el punto si una persona voy a poner un ejemplo hipotético si una persona introduce seis cargamentos a los Estados Unidos está cometiendo seis infracciones distintas correcto y si además esa persona hace otras operaciones en República Dominicana digamos diez operaciones adicionales incurrió en diez infracciones adicionales que es lo que está pasando aquí que los americanos piden extradición a una persona porque descubrieron que introdujo dos cargamentos y entonces se extradita y los encargados de la persecución en cierta forma entienden que todas las otras infracciones que cometieron están cubiertas y no es así si una persona comete seis infracciones o dos infracciones en materia de lavado y los Estados Unidos lo están procesando únicamente por tres usted perfectamente puede procesarlo por los demás porque son hechos independientes pero ¿y cómo te lo puede llevar? y cómo escúchame Ricardo no es así que se está implementando Ricardo pero la implementación Ricardo en la implementación Ricardo si no se renuncia a todo lo que tenga pendiente en la República Dominicana si tiene casos pendientes en la República Dominicana hasta ahora que no sé si se estará aplicando de manera incorrecta el procedimiento el individuo no puede irse pero mira ese es un escenario distinto lo que yo estoy diciendo es lo siguiente Julio en muchos casos aquí hay gente que se dedica al tráfico de drogas ¿no? y que se inicia un proceso cuando es solicitado una extradición lamentablemente lamentablemente cuando los gringos lo solicitan es que nos damos tipo de narcotraficantes ¿tú entiendes? entonces se le arresta se le hace un expediente eso se suspende aquí y se envía entonces si son los mismos hechos que tú le estás si tú le estás imputando a esa persona los mismos hechos que le están imputando a los Estados Unidos cuando él regrese tú no puedes perseguirlo porque se estaría violando la garantía del Nevin Siniden Ricardo te quedas por favor en la línea que vamos a coordinar contigo para ver cuándo puede ser para que podamos desarrollar este tema aquí en una conversación bien ahora yo creo Ricardo que no que la ley de extensión de dominio no es suficiente o sea la forma en que nosotros estamos entregando a los nacionales y como nos lo devuelven como si fuera maleta de paca sin avisarnos sin enterarnos sin darnos detalles de nada y esta gente viene a insertarse aquí otra vez así es bueno yo me imagino que en el ámbito de la colaboración judicial debe haber algún mecanismo de información porque fíjate Toño Leña llegó creo que ayer pero desde la semana pasada estamos discutiendo el tema de Toño Leña o sea que hubo información previa desde que venía el problema es que este señor viene y va a solicitar sus bienes como los está solicitando joselito.com en Santiago como los hermanos Ulloa por favor quedate en línea Yolanda Sí, gracias muchísimas gracias Ricardo Roja León vamos a continuar con ese tema porque la verdad es que nos nos interesa a partir de los casos que hemos visto recientemente o sea en la práctica en la implementación como se ha estado llevando la negociación negociación como se ha estado realizando la extradición y los resultados es casi como que una operación de lavado en el sentido de que son bienes producto de ilícitos cumplen una brevísima condena regresan y hay una serie de bienes que conservan y que continúan usufructuando pero ya esos bienes no le ponen la mano ya esos bienes se han convertido en lícitos entonces en la en la en la práctica esa prisión en Estados Unidos de bienes como una especie de purificación o de legalización de los bienes que han obtenido de manera ilícita o sea es una forma de decir bueno me dedico 10 años a delinquir y acumular riqueza luego me dedico 5 años a la cárcel en los Estados Unidos de paso aprendo hasta un oficio y regreso a la República Dominicana esos 5 años 6 años más tarde rico y no me pueden poner la mano es así esa es la realidad que estamos viendo hoy eso es tan fuerte que incluso después de llegar se pueden dar el lujo de acusar expresidentes y hacer giras por los programas del país y estar protegido cambio y fuera Mauricio el sol de la mañana